Bueno, ya se encuentra con nosotros Jorge Flores Kelly, director de consultora porta y colaborador de la revista Forbes, con quien esta noche vamos a platicar acerca de la reforma energética y el nuevo gobierno que ya está por entrar en funciones. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Trini. Pues a ver, la reforma energética o las reformas energéticas, hablando de las diferentes fuentes, pues es una historia que a lo mejor no ha terminado de cuajar con el gobierno de Peña Nieto. No le queda muy claro todavía al mercado mexicano nacional. ¿Qué pasa ahora con la llegada del nuevo gobierno? Bueno, mira, la reforma energética se hizo fundamentalmente por todo este cambio en el entorno, la caída de la producción de Pemex, la disminución de las reservas internacionales y este afán de dar un dinamismo nuevo, digamos, a la paraestatal y al mismo tiempo aprovechar algunos recursos que no estábamos aprovechando, que son recursos no convencionales como es el gas shale, etcétera, que no estábamos aprovechando porque Pemex ya no tenía la capacidad de hacerlo. Son recursos que requieren grandes inversiones, también como lo son aguas profundas y en los que Pemex no había desarrollado una expertise porque no había tenido la necesidad y al mismo tiempo no tenía los recursos. Entonces hizo esta reforma un poco también para acabar con este monopolio que durante mucho tiempo los mexicanos nos quejábamos y teníamos la expectativa de que se redujera el precio de las gasolinas. Y lo que estamos viendo es que, digamos, en la parte de esta producción y exploración de petróleo, pues sí empieza a haber, digamos, un repunte derivado de la reforma energética, por lo menos en la prospección y en lo que se ha encontrado hasta la fecha. Pero digamos que en la parte de combustibles ha sido bastante más lenta de lo que habíamos anticipado. O sea, en realidad todavía no vemos como consumidores los beneficios de no tener el monopolio. De repente vemos nuevos competidores en el tema de las gasolinas, pero queremos que baje el precio de la gasolina y lo que hemos visto es que ha subido. Un poco para liberalizar, para hacer que al quitar el subsidio al precio de las gasolinas, pues entonces vengan inversionistas, quieran competir y bajen el precio justamente de él, vía un mejor transporte y un mejor almacenamiento. Pero todo esto a la fecha va todavía en proceso y lo que estamos viendo es que la nueva administración tiene otros planes. Así es. ¿Cuáles son y cómo están los mercados comportándose al respecto? Bueno, mira, lo que se ha anunciado y ha causado un poco de ruido ha sido principalmente que hay una iniciativa de ley del Grupo Parlamentario de Morena para hacer unos cambios y hacer que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son entidades, digamos, autónomas, que tienen sus propios comisionados, que son transeccionales, y lo que se está planteando ahora es que regresen a ser, digamos, parte del gobierno mexicano al 100%, que los nombre el presidente y se les quite su autonomía de gestión, su autonomía técnica para poder determinar cuáles son las mejores inversiones. Y esto ya causó algo de ruido. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio, la calificadora Moody's hizo un cambio a la perspectiva de Pemex, de una perspectiva, digamos, estable a una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque de repente pareciera que va a haber un cambio en todas estas prioridades y esto mete muchísimo, muchísimo ruido. Entonces, también el futuro de Pemex pareciera que se le quiere dar un papel mucho más, un papel que era consistente con lo que hace unas décadas hacía Pemex, que era el único, que era el monopolio por completo de la producción y de la exploración en México, y pareciera que nos estamos regresando allá y eso está metiendo bastante ruido. Y un riesgo que yo creo que también están leyendo los mercados es que a organismos autónomos regulatorios, como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, de repente se les cambia el estatus. Y entonces, de ser comisionados, que son aprobados por el Congreso, empezamos a tener comisionados que son nombrados por el presidente y removidos por el presidente en turno, y que finalmente el presidente podría determinar qué es lo que van a decir. Y que no dejaría de ser a lo mejor comisión como tal, sino pasaría a una secretaría, subsecretaría o algo muy, muy dependiente de. Exactamente. Esa es la gran preocupación que yo creo que entre líneas están leyendo los mercados. Porque entra ahí cuestión de evaluaciones, como tú mencionas, una cuestión también de presupuestos, el hecho de depender completamente del gobierno a ser independientes tiene que ver con la forma en cómo llegan precisamente los recursos para continuar con las investigaciones. Así es. Estoy en lo correcto y esto podría vulnerar precisamente el ejercicio de cada una de las dependencias. Exacto, lo has expresado muy bien. Yo creo que es esto y una gran preocupación de que ya no tengamos criterios estrictamente técnicos, sino que tengamos criterios que pudieran tener un componente político, un componente de juicio, de apreciación, que no necesariamente sea técnica. Creo que la reforma que hemos hecho es fundamental para la competitividad de México en el comercio internacional. Somos un país que necesitamos ser competitivo en energía, tener costos competitivos en energía si queremos ser un campeón de las manufacturas, como es algo que hemos venido diciendo y algo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y déjame preguntarte, ¿tiene el gobierno federal la capacidad, hablando de recursos económicos, para absorber el funcionamiento de la forma en cómo lo quiere hacer? Yo creo que... Porque no es la única dependencia, ¿eh? No. Serían varias dependencias en esa situación. Así es, son varias dependencias y sobre todo es Pemex. O sea, Pemex, un poquito lo que se ha buscado es que Pemex busque socios que le aporten recursos y al mismo tiempo le aporten el saber hacer cosas, se le aporten tecnologías. El tratar de hacer todo nosotros desde cero y un poco reinventar la rueda es muy difícil. Hay tecnologías como la de aguas profundas que nadie te la va a vender porque finalmente nadie te va a vender la gallina para hacer los huevos de oro. Pero sí alguien te va a permitir ser socio de él. Y un poco lo que se ha buscado es que Pemex retome, digamos, su impulso en un mundo mucho más global, mucho más competido y en el que los recursos convencionales, tradicionales ya se han ido agotando. Ojo, que las evaluadoras nos califican más bajo. Esto podría significar menos capacidad de crédito para México. Así es, sobre todo hay una contaminación muy importante que es si la perspectiva cambia de negativa, digamos, a Pemex. Creo que es una señal bastante mala en el sentido de que Pemex sí tiene un impacto sobre las finanzas del gobierno mexicano. Entonces la lectura puede ser que no solamente es Pemex el que podría estar con una perspectiva negativa, sino que podría ser la misma deuda del gobierno mexicano. Bien, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos este día, este inicio de semana. Muchísimas gracias, Trini. Un saludo para todos.